5.35 minutos, establecemos contacto con Mariana Mata Dugarte en la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Allí arriba los vuelos de la UNICEF, OPS y de la Federación de Rusia con insumos médicos y pruebas rápidas para el combate contra el COVID-19. Adelante. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, el contacto lo establecemos desde la Rampa 4 de Maiketía, en donde el día de hoy arribaron al país diversos insumos médicos para el combate del COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela. Recibe este cargamento la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. A continuación los detalles. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos y todos bienvenidos al recibimiento de ayuda humanitaria de la Federación de Rusia y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el marco del combate contra el COVID-19. Palabras del excelentísimo señor Serguéi Melik Bagdazarov, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Señora Vicepresidenta Ejecutiva, señora Canciller Areaza, señores representantes de los organismos internacionales. Bueno, para mí es un gran honor y orgullo estar aquí en estos momentos muy importantes de una muestra de solidaridad internacional, verdadera internacional solidaridad a pueblo venezolano en este combate contra el COVID-19. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy muy emocionado en este momento. Gracias. Palabras del honorable señor Peter Grogman, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Señora Vicepresidenta Ejecutiva de la República Boliviana de Venezuela, señor Canciller, embajador de Rusia. También aquí los colegas de Naciones Unidas está Hervé de Luis, representante de UNICEF, Gerardo de Cosio, representante de OPS-OMS, y Jorge González Caro, representante del Fondo de Población UNFPA. Muy buenas tardes. En nombre del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, agradezco la facilitación de la autoridad del país que ha hecho posible que este primer envío humanitario llegue a Venezuela para apoyar la respuesta al coronavirus y contribuir a salvar vidas. Este es el primer envío humanitario de las Naciones Unidas en apoyo a la respuesta del brote de COVID-19 en Venezuela. En un esfuerzo conjunto de UNICEF, la OPS-OMS y el Fondo de Población para traer suministros vitales para ser distribuidos en los centros de salud y en las comunidades más vulnerables. Quiero agradecer a UNICEF por su gestión para lograr este envío tan importante. También agradezco a la comunidad internacional de donantes, el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas y a las agencias de la ONU que han financiado los suministros. Se trata de un avión con 90 toneladas de suministros para la salud, para agua higiene y para educación. La carga incluye, entre otros, 28 mil equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios que se encuentran en la primera línea de respuesta. Tiene concentradores de oxígeno, camas pediátricas, productos para el control de la calidad de agua, kits de higiene, entre otros. En una fase inicial, se distribuirán a 14 hospitales centenela designados para la respuesta a la COVID-19, así como 50 clínicas ambulatorias y centros de desarrollo infantil. Este envío forma parte del apoyo de Naciones Unidas a los esfuerzos nacionales para responder a la pandemia, con el objetivo de ampliar esta respuesta humanitaria, la ONU y nuestros socios estamos solicitando 61 millones de dólares en el marco del Plan de Prevención y Atención a la COVID-19 en Venezuela. El plan se centra en, uno, el fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud para identificar y tratar rápidamente a los pacientes, dos, el abastecimiento de agua, higiene y saneamiento en los hospitales y en comunidades priorizados, y tres, el suministro de información oportuna y fiable al público para evitar la transmisión del virus. Este plan también procura asegurar que otros programas humanitarios fundamentales relativos a la seguridad alimentaria, la nutrición, la protección y la educación pueden continuar. Nuestro trabajo humanitario se basa en los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y apelamos a todos los sectores a no politizar la acción humanitaria y de enfocar en las necesidades urgentes de los venezolanos. En este sentido, hacemos un llamado a la solidaridad, al acceso humanitario y al aumento de las contribuciones financieras de los donantes para ayudar a combatir la pandemia y salvar vidas. Finalmente, quisiera hacer eco de las palabras del secretario general Antonio Guterres, quien ha pedido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo y ha llamado a todos los actores a poner en encierro los conflictos y unir fuerzas para centrarnos juntos en la verdadera lucha contra la pandemia mundial. Muchas gracias. Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes para todos los presentes, para Venezuela. Quería, en nombre del presidente Nicolás Maduro, dar nuestro profundo agradecimiento al Sistema de las Naciones Unidas, a su secretario general, al director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom, quería agradecer al coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Groman. Quiero también agradecer a la Federación de Rusia, a su embajador en Venezuela, al amigo Sergio, como se llama y lo llamamos nosotros también, Sergué, damos la bienvenida. Apenas llegó a Venezuela, ya está muy activo en las relaciones bilaterales, en la cooperación bilateral. Hoy hemos recibido de la Federación de Rusia 20.000 kits de pruebas PCR. Ustedes bien saben que uno de los ejes resaltantes en el combate contra esta pandemia, además de la cuarentena colectiva y social que se está cumpliendo y respetando en Venezuela, es también el proceso de detección masiva a través de las pruebas PCR y de las pruebas rápidas. Muchísimas gracias al presidente Putin, al pueblo ruso, por esta ayuda humanitaria a Venezuela. Un país que es víctima de un criminal bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Un país que es víctima justamente del impedimento que se hace para que Venezuela acceda a sus recursos financieros para proveerse de medicamentos, alimentos y todo lo que se requiere para combatir esta pandemia que está afectando a la humanidad en el mundo. Así que, bueno, quiero resaltar que esta ayuda humanitaria que está presentando hoy la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF, la OPS, la OMS, el Fondo para las Poblaciones, es una de las ayudas humanitarias más grandes que está recibiendo Venezuela. Son más de 90 toneladas de insumos médicos quirúrgicos, camas pediátricas, muy importante para la atención de nuestros niños. Es equipamiento que va a los hospitales sentinelas, designados para la atención de los pacientes contagiados del COVID-19. Estamos recibiendo también importante cantidad de medicamentos, entre otros, mascarillas, material de protección para el personal de salud, insumos médicos quirúrgicos, pero también quiero resaltar que en esta donación importante estamos recibiendo vacunas contra el polio, vacunas contra la tuberculosis, para que Venezuela prosiga su proceso normal de vacunación a nuestra población infantil. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. No podemos dejar de lado la atención médica en todos los sectores mientras estamos dando el combate contra el COVID-19. No podemos abandonar los procesos de vacunación, porque son procesos que también van a ayudar en el combate a futuro, no solamente contra el COVID-19, sino con otro tipo de patologías que puedan presentarse. Y Venezuela, en un riguroso programa diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sigue atendiendo los procesos de vacunación bajo la metodología del casa por casa. Quiero además resaltar que la UNICEF está trayendo también en esta ayuda humanitaria kits de recreación para nuestros niños y nuestras niñas. Son kits de apoyo escolar, que no se detenga la escolaridad incluso cuando estamos en cumplimiento de la cuarentena social voluntaria, tal como lo señalaba ayer tanto el presidente Nicolás Maduro como el profesor Aristóbulo. La ayuda humanitaria que está llegando hoy por parte de las Naciones Unidas, más de 90 toneladas, realmente va a ser un factor de gran importancia para el combate contra esta pandemia. Y resaltamos, nosotros apoyamos el llamado que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, para que se detenga cualquier tipo de conflicto armado, que se detengan las guerras, que se le dé una tregua a la paz para que los pueblos se puedan defender contra esta pandemia. Pero nos sumamos también al llamado de que se levanten las sanciones ilícitas, los bloqueos criminales contra Cuba, Venezuela, Irán, todos aquellos países víctimas de medidas coercitivas unilaterales para que podamos sumar esfuerzos en mecanismos internacionales en el combate contra el COVID-19. Nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro también elevar nuestra voz de solidaridad con la Organización Mundial de la Salud y su director, el doctor Adhanom. Como ustedes bien saben, en los últimos días ha sido víctima de ataques, de agresiones racistas, algunas de las expresiones que se han dado contra el director de la OMS. Nosotros reconocemos el esfuerzo de las Naciones Unidas cuando tempranamente dio alerta sobre esta pandemia, cuando de forma oportuna advirtió a los países medidas que debían tomarse y que aún al día de hoy está señalando el camino que debemos seguir en mecanismos tanto individuales de los países, pero también de forma multilateral para combatir esta pandemia. Coincidimos con su expresión de darle una cuarentena a la política. No podemos politizar el combate contra esta pandemia. Todos los gobiernos del mundo, de todos los países, debemos unirnos en mecanismos de cooperación sanitaria, de cooperación epidemiológica para enfrentar esta terrible pandemia del siglo XXI. Así que desde Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, el Estado venezolano se suma a las voces de solidaridad que ya hoy hemos visto están surgiendo por cientos en el mundo en apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Este debe ser el camino, el camino de la cooperación y la amistad. El camino de apoyarnos todos mutuamente para definitivamente superar esta crisis que ha detenido al mundo entero. Así que de la mano de la Organización de las Naciones Unidas, de la mano de países amigos que entienden la cooperación desde la fraternidad y la amistad, Venezuela seguirá su curso y el pueblo venezolano seguirá adelante superando esta situación que está afectando su salud y su vida. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a la vicepresidenta ejecutiva y el recibimiento de esta ayuda técnica por parte de la Federación de Rusia, la OPS y la UNICEF.